Celebramos la firma de la resolución del Ministerio de Salud para levantar la prohibición de la venta de licores en los establecimientos comerciales como los bares, los gastrobares y los restaurantes. Creemos que es un paso más a la reactivación. Hoy el porcentaje de las ventas de estos establecimientos es supremamente importante para permitir que de alguna manera esta reactivación se pueda dar en Colombia. Gracias al esfuerzo que ha hecho FENALCO, a Sobares y otros gremios, hoy podemos decir que ya las pruebas pilotos en cada una de las ciudades de Colombia se pueden hacer, ojalá con el acompañamiento de los alcaldes.